Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Vaca de Tecnoblips otra vez. Esta vez el 13 de octubre. Hoy es 13 de octubre y esto es lo que me he encontrado por la red de lo más interesante en tecnología. Para empezar, en Gizmodo me encontré con este rumor, la compañía favorita para hacer rumores, de que Apple va a activar la función para recibir FM en sus iPhones y sus iPods, con una aplicación nueva que van a poner en la iTunes App Store y que va a permitirte además poder comprar lo que estés escuchando en la radio. Así que si encuentras una canción en la radio o más bien empiezan a pasar una canción en la radio que te gusta, la puedes comprar desde la misma aplicación, obviamente usando iTunes. Aparentemente los nuevos iPhones, los 3GS y los nuevos iPod Touch que salieron hace apenas un mes o algo así, tienen la función de recibir FM integrada, pero no la tienen activa a nivel de software. Y los iPods más viejos, los de segunda generación, parece que pueden recibir FM pero solamente en una frecuencia, así que tal vez estos no sean capaces de correr esta aplicación. Vamos a ver si es cierto, hasta el momento es nada más un rumor. Y pasando a cosas un poco más sustentadas, en Ars Técnica, perdón, me encuentro con que Nokia va a ser una tableta a un tipo de telefonote, multitoques con tableta que se llama Memo o Maemo, Maemo sería, bueno, podemos pronunciar Maemo o Memo, que está basado en Linux, tiene una pantalla multitacto y pues se ve muy bonito y parece que trae aplicaciones bastante interesantes. Vamos a ver mientras, conforme pase el tiempo, vamos a ver qué más sale en cuanto a demostraciones y todas estas cosas. Supuestamente van a tener una versión alfa para demostrar a mediados de 2010 y tal vez salga, puede ser que salga hacia finales de 2010 este teléfono. Vamos a ver qué nos trae Nokia. En Gizmodo, otra vez en Gizmodo, HP Hewlett Packard presentó su línea de computadora sensible al tacto, empezando con esta computadora de escritorio orientada a multimedios, que es obviamente, es como una pantalla en sí y esta es sensible al tacto. Es supuestamente como lo que va o lo que iría a sacar Apple tal vez el año que entra. Le puedes mover con los dedos y tomar aplicaciones y controlar tu tele, tu estéreo, lo que sea, moviendo los dedos. Y está, bueno, $1,050 dólares, $1,600 dólares en la configuración que probaron aquí en Gizmodo. Y este, pues que no está, no está tan mal. Dice aquí, el reseñista dice que la, le encantó, pero no, más bien que no le encantó, pero sí le gustó mucho, mucho. Así que, bueno, es bastante interesante esta, esta nueva tecnología que está apareciendo ahora. Y en Maximum PC, siguiendo con este tema de Hewlett-Packard, de la línea que sacó, presentaron estas laptops o estas laptops, tabletas sensibles al tacto, que se desdoblan para crear un cuaderno y que puedes, este, puedes tocarlas y manipularlas. Que son como las tabletas que ya existen y que han existido desde hace ya años, solamente que ahora las pantallas son sensibles a tactos múltiples. Puedes usar gestos con la mano y con los dedos, usar los dos dedos para ampliarlo. Mucho de esto que es parecido a lo que, a lo que Apple hace en su, en su iPod y en su iPhone. Y antes de que digan los fanboys de que Apple lo inventó, no es cierto. Esto se presentó hace ya años en, en este, en, en, en seminarios de TED y de Seagraph y cosas de esas de tecnología. Ya se estaba investigando desde mucho antes de que saliera el iPod. También en Maximum PC, esta noticia de que Firefox 3.6, la siguiente versión, va a poder detectar en laptops con acelerómetro incluido, va a poder detectar la orientación y se va a orientar a, a que lo veas de un modo u otro. Y justo a tiempo para, para combinarlo con las, con las tabletas de Hewlett Packard. Así que está muy bien, esta, esta, esta modificación a Firefox. Y por último, también en Maximum PC, o un lector de Wikipedia, puedes llevar la Wikipedia en el bolsillo con este aparatito y se actualiza cada año. Lo que yo no sé es por qué no incluyeron alguna opción para actualizarlo por Wi-Fi. El precio es de 100 dólares, así que no está, no está mal, tiene toda la Wikipedia en el bolsillo, pero si ya tienes algo, algo más para hacerlo, pues como que sobra. Bueno, esto es todo, soy Roberto Vaca, véanme en tecnoblips.com.